La Policía Nacional de Narauca recomendó a la comunidad que cuando sea víctima de algún hurto, lo primero que debe hacer es instaurar la perspectiva denuncia ante las autoridades competentes. Primero, lo más importante, el primer tip es denunciar, precisamente para conocer el modo operandi y la problemática que tenemos acá en Narauca. El segundo, si llegan a observar, hacer las llamadas a los 1-2-3, y es importante, está próximo también a salir el nuevo 1-2-3 que va a fortalecer toda esta estrategia. Es un nuevo 1-2-3 centro integrado, desarrollado con gobernación, con alcaldía, con toda la fuerza pública, donde vamos a tener cámaras, donde vamos a reestructurar la parte del ingreso a las llamadas a los 1-2-3 en este momento, porque sí es una falencia que se tiene ahorita aquí en Narauca capital. Entonces, es importante llamar, informar y denunciar para que nosotros con nuestra Fiscalía General de la Nación se pueda hacer un trabajo con nuestros funcionarios de Policía Judicial y nuestros fiscales para poder conseguir órdenes de captura, como en el caso que les conté acá, que les informé el caso de ese emigrante que se dedicaba al hurto a mujeres con armas blancas en varios sitios acá en Narauca capital, y ya era una dificultad grande que teníamos con nuestras mujeres acá a araucanas. Según el subcomandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que la línea de emergencia 1-2-3 está prácticamente obsoleta. Es importante, y es válido, es importante mencionar que la principal dificultad que tenemos es el ingreso a las llamadas a los 1-2-3. En este momento, el 1-2-3 que tenemos es un sistema ya un poco viejo, donde no tiene la capacidad de recibir todas las llamadas, sino una capacidad baja para recibir nuestras llamadas. Tenemos dos puntos de atención en este momento. Ahorita en este momento, con el nuevo proyecto que tenemos, que ya está finalizando y está próximo a entregar, tenemos casi cinco puestos de trabajo, donde van a haber cinco policías para recibir todas las llamadas y toda una parte tecnológica fortalecida para poder atender las llamadas. Yo pienso que ahí va a empezar a cambiar un poco la atención, sobre todo las quejas que hace el ciudadano, la atención que tenemos que dar a las personas, porque va a haber una pronta contestación desde el 1-2-3 y una pronta respuesta, porque muchas veces ni siquiera la llamada es contestada porque no tenemos la capacidad ahorita tecnológica y la parte de procedimiento para poder recibir las llamadas. Por eso fue que en este momento, con gobernación, con alcaldía y con nuestra fuerza pública, se hizo una inversión muy grande, muy grande se hizo, para mejorar la parte de seguridad y convivencia acá en la Oroca Capital. El alto oficial manifestó que se realizó un diagnóstico de las cámaras de seguridad que funcionan y cuáles no en la capital araucana. Es importante mencionar que ya se realizó un diagnóstico y ya se van a hacer los ajustes del caso, eso es una realidad que no se puede ocultar, lo de las cámaras, lo que usted menciona es un método y es una actividad que nos ayuda mucho, tanto a Policía como a Fiscalía General de la Nación, para buscar material probatorio y hacer la individualización en lugar de los hechos. Pero en este momento, lo que hicimos con gobernación, con alcaldía, que yo ya le permito la palabra al señor alcalde, ya se hicieron unas mesas de trabajo y ya se lleva un trabajo muy adelantado, porque esa dificultad nosotros como autoridad de la alcaldía y nosotros ya habíamos evidenciado esa situación que tenemos acá y el señor alcalde y el señor gobernador ya tomaron las medidas para hacer contingencia y que estas cámaras queden en funcionamiento para evitar precisamente las quejas. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que por el Fondo de Seguridad Municipal se asignaron recursos para comprar unas nuevas cámaras. En la región municipal estamos haciendo lo propio en fijar los recursos por ley 418 y ya iniciamos el proceso por parte de la Administración Municipal en comprar nuevas cámaras, 7 nuevas cámaras y el mantenimiento de las otras 17 restantes que son las que le competen al municipio de Arauca y el mantenimiento hasta enero del próximo año mientras se abre la vigencia y contratamos un nuevo servicio. Quiero decirle que por parte de la Administración estamos gestionando hasta el Ministerio de Defensa adquisición de nuevas cámaras para el municipio de Arauca entonces estamos trabajando en este sentido. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional en los próximos días se fortalecerá para poder atender todas las llamadas de la comunidad.